El día jueves 12 de enero se realizó una reunión entre una comisión del Buró Político del Partido Comunista de Venezuela encabezada por nuestro camarada Pedro Euse, responsable obrero y sindical del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela y el ministro del Trabajo, Francisco Torrealba. Allí se abordaron temas que ya hemos venido planteando en distintas gestiones ante diferentes ministros. Esto se le planteó al ministro Jesús Martínez en su oportunidad. También se le presentó al exministro Osvaldo Vera y hoy se le está planteando al ministro Francisco Torrealba que tiene que ver con aspectos de los trabajadores y trabajadoras a nivel nacional. En primer lugar, el despido de los trabajadores y trabajadoras de abasto bicentenario que tiene que ver con el desmantelamiento hoy de los centrales azucareros del país, que tiene que ver hoy con denuncias de corrupción que ha hecho el Partido Comunista de Venezuela de manera concreta y de manera puntual en empresas del Estado venezolano que tiene que ver hoy con el desconocimiento de medidas de reenganche de trabajadores y trabajadoras. El caso emblemático y significativo, los trabajadores de Procter & Gamble, 300 trabajadores tercerizados que se logra a través de una providencia administrativa que pasen directamente a la administración de la empresa y que es desconocida entonces su ejecución. Entonces se plantearon esos elementos, se acordó reanudar los espacios de discusión de estos temas, una discusión multitemática, la hemos llamado entre el Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora, el Partido Comunista de Venezuela y el Ministerio del Trabajo. Habrá entonces propuestas para reuniones que se realizarán en los próximos días, fue el compromiso que se asumió en esa reunión realizada el jueves 12 y que aspiramos que se pueda cumplir. ¡Suscríbete al canal!